Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, el día de hoy nos hemos levantado tempranito porque vamos a preparar calotro para el desayuno. A mí me gusta bastante y por eso es que lo voy a preparar. Mi mami me va a enseñar, así que acompáñenme en este video. Bueno chicos, para preparar este calotro tenemos aquí... El calotro por supuesto es la lechicita de la vaca cuando recién parió, miren, ahí está. Y por acá tenemos el dulce y la canela. Esto vamos a poner allá en la ollita que pusimos a parar el agua cuando ya esté caliente o cuando ya esté hirviendo. Así que vamos a esperar unos momentitos hasta que el agua hierva. Miren chicos, como ustedes pueden observar ya el agüita está hirviendo y ahora sí vamos a poner la lechicita. O el calotro, mi mami me va a estar ayudando, miren nada más. Ahí está, le va a agregar... Miren, ahí se le va poniendo poco a poco el tanto que nosotros queramos. Una vez que hayamos puesto el calotro, vamos a poner canela para que coja el sabor. Miren, aquí mi mami puso tres ramitas de canela, tres palitos. Y también va a agregar el dulce. Miren, hay que esperar hasta que hierva y luego solito este calotro va soltando como quesitos. O quesillos, miren, así que vamos a esperar. Bueno chicos, esto no hay que miñar, solo hay que esperar a que hierva y el calotro solito se va a ir espesando. Así que vamos a esperar unos momentitos, hay que estar pendiente para que ya se haga el calotro. Chicos, ha pasado el tiempo y miren como les dije, ya empezó a hervir y ya se está formando como quesitos. Miren nada más. Hay que esperar otro momentito más para que se siga haciendo más espesito. Miren, miren chicos, ya se está haciendo el calotro, que rico. A mí me encanta muchísimo esto. No sé si ustedes lo han probado, pero a mí me encanta. Miren, miren chicos, se hace como el tipo quesito, ¿no es cierto? Como les dije chicos, hace un momento estamos preparando este calotro para el desayuno. Entonces, por eso es que mi mami por ahí está haciendo los huevitos, miren, para comer. Miren, miren, qué rico, ya me da ganas, se me hace agüita la boca. Chicos, ya ha pasado el tiempo y ahora sí nuestro calotro ya está listo. Miren qué rico está, ahora sí vamos a probar. Chicos, como les dije, ya ha pasado el tiempo y nuestro calotro ya está listo, miren. Ahora sí me voy a servir para ir a desayunar. Miren qué espesito está, a mí me gusta más esto. Son como tipos quesitos, miren. Pero como está con dulce, es más rico. Miren, ahora sí vamos a desayunar. Y bueno chicos, ahora sí, miren, ya está listo el calotro, qué rico. Vamos a desayunar. A mí me encanta, es súper rico esto. Ay, mi mami también está desayunando, bueno, ya está terminado de desayunar. Pero ahí está su calotro. Qué rico, deben probarlo chicos. Si quieren, se lo acompañan con pancito y si no, solo así. Por lo general, a mí me gusta comer solo así el calote. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.